A mis catorce años me llamaste a ser tu esposa No pude yo negarme, pues necesitabas de mí Pronta estoy y vuestra soy Pronta estoy y vuestra soy Debo ser tu divina gracia Disponer en mí en todo Según tu voluntad Beata Sol Josefa, María de Santa Inés Beata de Benigani, Beata de mi querer Tu vida y tu obra fue camino de salvación Por este motivo te dedico mi canción Pequeñas cosas del mundo, gigante en las cosas de Dios Ella supo elegir a su esposo nuestro Señor Oh Esposo mío, Señor mío Corazón y luz Ella eligió ser su vida Regó todo por su querer Beata Sol Josefa, María de Santa Inés Beata de Benigani, Beata de mi querer Tu vida y tu obra fue camino de salvación Por este motivo te dedico mi canción Cufriste enfermedades y mil penalidades Para salvar a las almas de Dios Todos sus ángeles y tu ángel custodio Guardaban tu vida Guardaban tu vida y guardaban tu corazón Beata Sol Josefa, María de Santa Inés Beata de Benigani, Beata de mi querer Tu vida y tu obra fue camino de salvación Por este motivo te dedico mi canción Tu vida y tu obra fue camino de salvación Por este motivo te dedico mi canción Beata Sol Josefa, María de Santa Inés Beata Sol Josefa, María de Santa Inés Beata de Benigani, Beata de mi querer Beata Sol Josefa, María de Santa Inés